Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La gracia es al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Que lo digan los fieles del Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La gracia es al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracia es al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La gracia es a mi lado. Es el Señor quien lo ha hecho. Esto ha sido mi gallo patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, Aleluya.